Música Ella se llama Corán y el cielo es un gran misterio Por las tardes va a rezar a la iglesia y a aquel pueblo ¡Ey! De resistir el pueblo cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero que se perdió en el mar Es la novia del pescador que jamás regresará Es el curar un amor, paz y eternidad Ella se llama Corán y el cielo es un gran misterio Por las tardes va a rezar a la iglesia y a aquel pueblo ¡Ey! Música Pero quiero que los compañeros de Dallas, Texas Por ahí bienvenidos, que bonito, que bonito ¡Vale, vale, que bonito! ¡Ey! ¡Sophie! Música 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 ¡Ey! Música 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 Se llama Cora, piense en un gran misterio. Hoy hasta les va a rezar, al aire se llama que el color. Vamos a un saludo con la Víctor Márquez de Tulsa, Oklahoma. ¡Claro que sí! Para Víctor Márquez de Tulsa, Oklahoma. Por ahí se pide, les saludito con todo cariño. ¡Órale, seguimos! Y ya va a llegar más amigos bailadores por ahí. Gracias por estar con nosotros. Y echa el botecito que suene, que suene. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. Nos fuimos a la playa Manizón y yo, con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Manizón y yo, con ganas de pasar un día bien chévere Llegamos a la playa, se puso su bikini, que linda se miraba como estrellas de cine Me sentí orgulloso, pero me molestaba, mi nariz fuera blanco de todas las miradas Al Paco Bento se metía a nadar, y vigilaba de tantos pirones No cerca de ella yo empecé a cantar, en la lugar de unos tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón y yo, con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Manizón y yo, con ganas de pasar un día bien chévere Llegamos a la playa, se puso su bikini, que linda se miraba como estrellas de cine Me sentí orgulloso, pero me molestaba, mi nariz fuera blanco de todas las miradas Al Paco Bento se metía a nadar, y vigilaba de tantos pirones No cerca de ella empecé a cantar, en la lugar de unos tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón Vamos a ir con otras cumbias por aquí Las tremendas cumbias de Minupita Para todos ustedes amigos La hora cara la vamos a adaptar Por si llega la buena Así es que vamos con esto Esperamos el gusto Esa es buena Porque es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta aquí Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado a estar tanto al amor Que tú no crees Yo nunca he estado así Si de casualidad me he llevado un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú crees que tú me enamoras Todas las ilusiones mamagutas Que se dejan Alcanzar mi novela En lo que yo te fresco Es algo incondicional Y tú te vas Tú vas a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen fin Me perderás Dentro de mis recuerdos Por haber dicho llorar Lo que es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentido Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Estrella del amor Como evitar Que se fracture en mí La costumbre Resparta todo el amor Que no lo crees Yo nunca he estado así Y de casualidad me he llevado un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú crees que tú me enamoras Te enredas tus ilusiones mamagutas Que se dejan Alcanzar mi novela Que lo que yo te fresco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Tú vas a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen fin Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber dicho llorar Te enredas por las noches Que mi corazón Está lleno de amor Y tú te amas Tú vas a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen fin Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber dicho llorar Te enredas por las noches Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber dicho llorar Ya está lleno de mis recuerdos ¿Qué es lo que sea? Ya está lleno de mis recuerdos